Sí, alumnos de CUTEC, sean bienvenidos al curso de español. Bienvenidos a la segunda clase. En esta clase vamos a continuar con los temas de la unidad 1. La sesión anterior vimos lo que era la situación comunicativa e interlocutores. Justamente fue lo único en lo que nos centramos en dicha sesión. Situación comunicativa e interlocutores. Prácticamente este tema ya lo tenemos cubierto. Ahora, hoy toca ver lo que es la intención comunicativa. Vamos a ver parte de estos temas. Nos queda pendiente la situación comunicativa en un texto y formas de expresión de la lengua. Que vamos a ver narración, la descripción, la argumentación y el diálogo. Primero tenemos que ver qué es la intención comunicativa. La intención comunicativa, como habíamos visto la sesión anterior en toda esta situación comunicativa, todo el contexto y todos los elementos que requerimos para que podamos mantener una conversación que, bueno, más bien una comunicación efectiva. Primero, vamos a tener un emisor, un mensaje y un receptor. El emisor siempre va a emitir dicho mensaje con una intención comunicativa o con un propósito. Siempre se tiene entonces esa intención de transmitir el mensaje. Nosotros vamos a encontrar esta intención al preguntarnos, ¿para qué estoy enviando el mensaje? ¿O cuál es el propósito del mensaje? La intención comunicativa va a estar determinada por las funciones de la lengua. Entonces, la intención comunicativa es con qué propósito estoy realizando algo y está determinada por la función de la lengua. ¿Cuáles son las funciones de la lengua? Las que vemos del lado derecho. Las funciones de la lengua son seis que vemos aquí en listados. La función del lenguaje emotiva, la función del lenguaje poética, la función del lenguaje referencial, la apelativa, la fática y la metalingüística. Vamos a tener estas seis funciones de la lengua presentes siempre que queramos comunicar un mensaje. Porque siempre va a estar implícito que queremos provocar algo, ya sea emitir algo que está ocurriendo dentro del emisor o emitir, generar algún sentimiento o alguna acción en el receptor. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas funciones a más detalle, viendo sus características y ejemplos de este tipo de funciones. Primero tenemos la función del lenguaje emotiva. Emotiva o expresiva, también se le conoce. Vamos a tener aquí que se caracteriza esta función de la lengua, del lenguaje, por su carga de subjetividad. Vamos a tener una alta carga de subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Que yo ingreso juicios de valor a lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. No solo me estoy limitando a expresar lo que está ocurriendo a mi alrededor, sino que voy a meter lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Por eso decimos que esta función de la lengua, de esta función del lenguaje emotiva o expresiva, está construida a partir de sentimientos, ideas y emociones. Ideas y emociones. Sentimientos al expresar cómo me siento, ideas al expresar lo que pienso, y emociones al expresar qué emociones estoy sintiendo en este momento o sintiendo el pasado. No importa en qué tiempo lo estemos realizando, siempre y cuando expresemos estas ideas, sentimientos, ideas y emociones. Ejemplos de esto podemos tener los que vemos aquí en amarillito. Me gusta el fútbol. Aquí estamos expresando una idea, algo que está muy dentro de mí y va a depender de mí. Me gusta el fútbol. Me gusta. No te estoy hablando de que el fútbol se juega de esta manera, de que el fútbol requiere de porteros y jugadores. No. Simplemente te estoy diciendo que a mí me gusta. Estoy expresando mi idea y mis emociones porque algo me gusta. A mí nadie me quiere en la vida. Aquí expreso de igual manera mis sentimientos, mis ideas, porque yo siento que nadie me quiere en la vida. Son mis emociones porque me siento triste, porque a mí nadie me quiere en la vida o me siento feliz por esto. Prácticamente aquí estamos expresando estas tres ideas. También vamos a expresar opiniones y valoraciones personales, que es lo justo que acabamos de hacer. Y en general, el sujeto principal o en el que nos centramos va a ser el emisor. Va a ser esta persona la más importante. ¿Por qué? No me importa que me vaya a responder la otra persona. La otra con quien me estoy comunicando. No me importa realmente. Lo importante es saber, es transmitir el mensaje de que al emisor le está afectando algo, tiene estos sentimientos, piensa esto o tiene estas emociones. Si nos damos cuenta, prácticamente por eso están escritas en primera persona. Me gusta el fútbol. ¿A quién le gusta el fútbol? A mí. Primera persona. A mí nadie me quiere en la vida. ¿En qué persona está escrita? ¿A quién nadie quiere en la vida? A mí. Justamente por eso lo estamos emitiendo en primera persona, porque el emisor, es decir, yo que estoy transmitiendo el mensaje, soy lo más importante para esta función del lenguaje emotiva o expresiva. Y listo. Funciones de la lengua. Ah, del lenguaje. Ahora la función poética. Vamos a ver esta. En este caso, vamos a expresar ideas, emociones, ideas y emociones. También situaciones, preguntas y unas cuantas respuestas también. El objetivo de esta función del lenguaje va a ser producir en el receptor ciertos sentimientos. Que si yo estoy expresando un texto triste, que el receptor realmente sienta esa tristeza. O que si quiero transmitir felicidad a través de mi texto, que él se sienta feliz solo con leerlo o escucharlo. Ejemplo de esto, vamos a tener este que vemos en amarillo. Los ojos son la ventana del alma. Prácticamente, lo vemos así muy bonito. Los ojos son la ventana del alma. Prácticamente, los ojos no son una ventana. No sabemos ni siquiera si el alma existe. Pero suena bonito el decir que los ojos son la ventana del alma para ver el interior de las personas. Estamos emitiendo prácticamente estos sentimientos hacia alguien. Que si alguien te ve a los ojos, puede ver tu alma. Y siempre sientes que cuando una persona que es especial para ti te ve a los ojos, está leyéndote por dentro. Estamos prácticamente haciendo que el receptor experimente estos sentimientos. También nos puede ser útil para crear ambientes literarios. Justo por esta razón es que el género dramático es donde mayormente vamos a encontrar la función del lenguaje poética. Porque crear ambientes literarios habla de sentir, de ver, entender el contexto en el cual se está desarrollando una historia. Como si ustedes piensan en una obra de teatro. Si ustedes ven la obra de teatro, aunque no vean el escenario, probablemente van a entender cómo es el escenario que está planteando el autor en esa obra de teatro. Que se ve sombrío, que es un contexto en donde debe haber mucha oscuridad, tristeza, o por el contrario, es un lugar muy iluminado porque tiene que haber mucha luz porque se está expresando felicidad, etc. También podemos pensar en las novelas, donde justamente se empieza a describir el contexto en el cual se desenvuelve la historia. Podemos hablar de lo que están haciendo los demás, un pequeño pueblo en las orillas de una montaña, donde cosechan maíz, no sé. Y nos empezamos a imaginar estos ambientes literarios. También podemos incluir aquí a la poesía. Y justo la poesía, su principal objetivo es que el receptor sienta lo que el autor sintió al momento de escribir o redactar esta poesía. Transmitir que yo estaba feliz y que el receptor también se sienta feliz cuando lo lea. O que yo me sentía triste, que él también se sienta triste, sienta mi tristeza a través de este texto. Prácticamente, entonces, vamos a emitir estos sentimientos a través del mensaje. Por último, hay que recordar que para este tipo de figuras, lo que vamos a hacer o de lo que se va a caracterizar es que se vea bonito. Vamos a estilizar el mensaje. Para esto, vamos a utilizar diferentes figuras retóricas. Podemos utilizar diferentes figuras retóricas, podemos escribir en versos, hacemos una metáfora, un símil o cualquier otro tipo de figuras retóricas. Una de las principales características de la función del lenguaje poética es que se tiene que ver bonito, llamativo para el receptor. Además de, como ya mencionamos, estar transmitiendo los mismos sentimientos que experimentó el autor al momento de escribirlo, redactarlo, etc. Ahora, con la función del lenguaje referencial, vamos a tener esto. Las funciones del lenguaje referenciales, en este caso, vamos a hablar de un referente. Por eso se llama referencial. ¿Qué es un referente? El referente va a ser aquello de lo que se habla. Si nosotros vamos a hablar de una mujer caminando en el parque con ropa deportiva, ese es nuestro referente. La mujer que estamos viendo ahí en pantalla es nuestro referente. Lo que nosotros estemos hablando al respecto de ella, que está caminando, está corriendo, más bien se ve que está corriendo, está corriendo en un parque con ropa deportiva y con calzado deportivo. Ese es nuestro referente. ¿Para qué vamos a utilizar esta función de la lengua? Justo como lo vemos ahí, para expresar sucesos reales. Cosas que ocurren día a día o ocurren como tal. Solo vamos a hacer como una descripción exacta de los sucesos. Sucesos que ya ocurrieron. Por ello, es que vamos a emplear mucha objetividad al expresarnos con esta función de lenguaje. ¿Por qué? Porque la objetividad es lo contrario a la subjetividad. Al contrario de con la función de lenguaje emotiva o expresiva, aquí nos vamos a limitar a describir lo que vemos. No nos va a importar tratar de interpretar por qué hizo eso, por qué está haciéndolo. Ella está feliz porque se ganó la lotería. Yo siento que ella se ve muy bonita. No, no vamos. Vamos a evitar hacer ese tipo de juicios de valor y únicamente nos vamos a centrar en que es un suceso real. Ella está caminando en el parque o está corriendo en el parque. Prácticamente solo nos vamos a limitar a eso. En este caso, vamos a encontrar ejemplos mayormente en lo que son las noticias, en los reportes, en los artículos científicos y en las monografías. La función, entonces, de lo que es la función del lenguaje referencial va a ser informar, informar al respecto de los sucesos reales que ya ocurrieron. Prácticamente en las noticias eso es lo que requerimos, que se nos informe tal cual las cosas ocurrieron. Ya dependerá de nosotros si nos hacemos una idea y pensamos que es bueno, pensamos que es malo. Eso dependerá de nosotros. La función de los noticieros, de los periódicos, de los artículos que leemos, etcétera, es únicamente informarnos. No nos van a dar a presentar su opinión y que entonces nosotros tomemos esa opinión. No, únicamente se deben de encargar de transmitirnos los sucesos tal cual ocurrieron y de esa manera solo informarnos. De igual manera con los artículos científicos, no deben hacer juicios de valor. Yo creo que se veía muy bonito, era como un rosa clarito, algo así. No, no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque se supone que un artículo científico es para informar. Es únicamente para reportar lo que ocurrió. La solución se tornó de un color rosa. O contamos 20 individuos en la investigación. Es describir tal cual hechos sin incluir nuestro juicio de valor, lo que nosotros pensamos e interpretamos. De igual manera con las monografías. Lo único que vamos a transmitir a través de una monografía es información tal cual. Información pura, sin juicios de valor, sin qué pienso, qué no pienso. Si vamos a hablar de la comida mexicana, solo vamos a poner por qué es comida mexicana, qué clasificamos como comida mexicana y cuáles son los principales platillos o comidas mexicanas que se consumen en la zona de la Ciudad de México. Es lo único que vamos a hacer. No vamos a poner, ay, qué rico el pozole. No, simplemente vamos a poner la información para informar a las personas de lo que es comida mexicana. Y listo, esto con la función referencial. Ahora, la función del lenguaje apelativa va a ser esta en donde buscamos influir en el receptor. Lo queremos persuadir o convencer de algo, ya sea de que piense algo o de que realice una acción dada. Se va a utilizar para llamar la atención del oyente y dirigir su comportamiento como tal, que es lo que acabamos de decir, que buscamos que haga algo o piense algo, persuadir o convencer. En este caso podemos interrogar, podemos suplicar, ordenar y amenazar. Aquí podemos tener como este ejemplo de, vete a tu cuarto, haz tu tarea. Con estas expresiones, las personas que nos lo dicen, nuestros profesores, nuestros familiares, buscan influir en nosotros. Y que nosotros realicemos una acción, pensemos algo, etc. Pero que se influya dentro de nuestro comportamiento o pensamiento. Vamos a encontrarlo mayormente en lo que son los textos publicitarios, más que nada. Por ejemplo, tenemos otros ejemplos ahí. Cómete la sopa. Estoy buscando que la persona a quien le estoy dirigiendo el mensaje, mi receptor, se coma la sopa, la consuma y se la cabe. ¿Qué hora es? Entonces, como tal, aquí estoy esperando que él vea su reloj o ella vea su reloj y me digan qué hora es. Compra ahora, antes de que se acaben. Esto es parte de los textos publicitarios. Lo que estoy buscando es que la persona prácticamente vaya y compre el producto que yo le estoy vendiendo. Porque le dije que se van a acabar, entonces quiero que vaya lo más pronto posible y se sienta desesperado por comprarlo. Y prácticamente es lo que hacemos. Aquí nos vamos a centrar entonces en lo que es el receptor, la persona que recibe el mensaje. Vamos a esperar una respuesta por parte del receptor. Si nosotros somos el emisor, solo vamos a esperar la respuesta. Le presentamos la frase, vete a tu cuarto, cómete la sopa. ¿Qué hora es? Compra ahora, antes de que se acaben. Haz tu tarea. No muevas eso. Lo que yo estoy esperando es una respuesta. Que haga las cosas o que las deje de hacer. Que piense una cosa o que deje de pensar esa cosa. Entonces, aquí nuestro elemento más importante es el receptor. Y lo buscamos entonces convencer de algo o persuadirlo. Ahora, con la función del lenguaje fáctica. ¿Qué vamos a pretender aquí? Aquí vamos a buscar mantener la comunicación entre emisor y entre receptor. Vamos a procurar que se mantenga el canal de comunicación. Es decir, que haya una comunicación eficaz y continua. Ejemplos de esto. Esta es la función más sencilla del lenguaje. Es comunicarse en una conversación normal. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien. Qué bueno. ¿Cómo ha estado la familia? También bien. Etcétera, etcétera. Si se da en cuenta, la comunicación es constante. ¿Por qué? Porque yo saludo y pregunto algo. La persona saluda y también me pregunta algo. Además de que me está respondiendo y preguntando, va a estarse cambiando el papel de emisor y receptor entre uno y otro de los que están participando en esta conversación. Entonces, aquí podemos tener nuestras conversaciones cotidianas con fulanito, con fulanita, sobre cualquier cosa. Principalmente al inicio de la conversación. También tenemos la función del lenguaje metalingüística. Vamos a utilizar esta función del lenguaje para explicar el uso correcto de un idioma. Es decir, yo estoy utilizando la función del lenguaje metalingüística. ¿Por qué? Porque les estoy explicando las funciones del lenguaje a través de un lenguaje, que es el español. Se refiere al lenguaje mismo como tal, como se los estaba explicando. Es decir, yo estoy hablando del idioma español, les estoy explicando todo esto, haciendo uso del mismo, prácticamente. Vamos a hablar de los códigos, es decir, de los idiomas. Vamos a hablar de los códigos en un código. Yo les estoy hablando como de nuevo, el código es español, les estoy hablando del español en español. También podemos aplicarlo cuando nosotros vamos a clases de algún otro idioma o lengua. Vamos a aprender náhuatl, español, inglés, cualquiera que ustedes quieran. También empezamos a aprender un código y la otra persona que nos está enseñando está utilizando la función del lenguaje metalingüística. Ejemplos de esto podemos tener pues toda la presentación y todas las clases que vamos a ver de español. Y también ejemplos aquí escritos. Aquí les estoy explicando con qué letra se escribe burro. Estoy hablando del lenguaje mismo a través del lenguaje. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, pero solo llevan tilde cuando terminan en la letra n, s o en vocal. Si no, no se acentúan. Y listo, les sigo, les estoy continuando hablando del mismo lenguaje a través de otro lenguaje. Perfecto. Ahora, como en la sesión anterior, vamos a revisar unos cuantos ejercicios similares a lo que podremos encontrar dentro de su examen de Comipens. Este es uno donde tenemos que relacionar la oración con la función de la lengua que cumple. Esto prácticamente, este tipo de ejercicios donde tenemos que relacionar, hay que tener una hojita que a lo mejor nos van a dar una hoja para hacer cálculos o donde podamos escribir, pero que nos hayan autorizado escribir. Hay que ir anotando un lado para evitar confusiones al respecto, para que al final no terminemos revolviendo los números y los incisos de manera que ya no entendamos ni qué hicimos ni cuál era la respuesta correcta. Ok, empecemos leyendo cada una de las frases. Uno. Aguizotl era muy ambicioso y buscaba la expansión de su imperio. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos describiendo a Aguizotl. Estamos diciendo que él era muy ambicioso y buscaba la expansión de su imperio. Estamos prácticamente hablando o describiéndolo a Aguizotl. Y probablemente, haciendo referencia a ello, lo que vamos a hacer, lo que nos está diciendo Aguizotl era muy ambicioso y buscaba la expansión de su imperio, nos va a estar hablando de una descripción tal cual de los hechos. Que Aguizotl era una persona ambicioso y buscaba la expansión de su imperio, entonces, ¿cuál de las cuatro formas, funciones de lenguaje, fática, referencial, poética o apelativa? Es la que corresponde a esta descripción donde solo estamos narrando los hechos tal cual. Recordando los temas, recordemos que la fática nos va a ayudar a mantener el canal de comunicación abierto, a tener una comunicación constante. La referencial, estamos hablando de algún sujeto, persona, situación, cualquier cosa que haya ocurrido tal cual, sin incluir nuestros juicios de valor. La poética, la vamos a utilizar para cuando queremos transmitir sentimientos, hacer que el receptor sienta lo mismo que el autor o el emisor sintió cuando redactó el texto. Y la apelativa, en esta vamos a buscar que la persona de la que yo estoy hablando, o con la que yo estoy hablando, se convenza de algo y empiece a realizar una acción dada. Recordando entonces, ahora ya, estas funciones que tenemos como opciones para seleccionar, la oración a Huizotl era muy ambicioso y buscaba la expansión de su imperio, prácticamente podría corresponder a la función referencial. ¿Por qué? Porque nos está describiendo a Huizotl como era y qué era lo que pensaba hacer o lo que buscaba, una situación referencial. Estamos hablando de un referente. ¿Quién es nuestro referente? A Huizotl es el momento en que vivió. Bien, ahora, segunda opción. Más bien, número dos. Oh, buenos días. ¿Cómo está? En esta, ¿qué estamos buscando hacer? Tratamos de convencer a alguien para utilizar la función apelativa. ¿Estamos utilizando un lenguaje bonito para transmitir una función de lenguaje poética. Estamos tratando de mantener el canal de comunicación abierto. ¿Cuál de las tres opciones que nos restan sería la mejor? En este caso, recordemos que la función fática es la que nos ayuda a mantener el canal de comunicación abierto. Si yo mantengo una conversación con alguno o alguna de ustedes, prácticamente el que hagamos una pregunta, da pauta a que la conversación continúe. Por eso, la presencia del cómo está nos va a hacer esa referencia de mantener el canal de comunicación abierto, mantener una comunicación continua. Por eso, probablemente la opción dos podría corresponder a una función fática. Hasta ahorita llevamos dos. Podremos ir viendo a través de estas dos. La 1 la relacionamos con la B. ¿Cuáles son las opciones que podemos tener con B? A tenemos la A, 1B. Y la B, 1B también. Las otras hablan del C. Poética, pero bueno, esto de Aguizotl era muy ambicioso y buscaba la expansión de su imperio. No está explicándonos la situación de una manera bonita. Para que pensemos que es una función poética. Por eso, no podemos seleccionar ninguna de estas dos opciones. ¿Ok? Ahora, número 3. Los niños son un reflejo completo. Son un reflejo completo de los adultos. Estamos hablando de una situación apelativa o una poética, una función de lenguaje apelativa o una poética. ¿Está hablando de algo muy bonito o de una forma que suena bonito? ¿O solo nos está tratando de convencer de algo? Los niños son un reflejo completo de los adultos. No nos está hablando de algo bonito. Tal vez podría entonces ser la apelativa. Veamos la 4. A lo mejor nos da una idea. Salen a perseguirme los recuerdos de las pasadas horas. ¿Suena bonito? Probablemente. Pero veamos la parte más importante. Los recuerdos de las pasadas horas. Salen a perseguirme. ¿Ok? Los recuerdos prácticamente nos pueden perseguir. Podemos ver un recuerdo corriendo por ahí por la calle. Persiguiéndonos. Probablemente no. Que es lo más seguro. No. No va a poder. No sucedería. Entonces, esto que estamos viendo aquí. Salen a perseguirme los recuerdos de las pasadas horas. Las pasadas prácticamente podemos pensar que es una figura literaria, figura retórica, en donde tenemos que estamos personificando como tal a los recuerdos, haciéndolos ver como que pueden perseguir personas los recuerdos. ¿En dónde utilizábamos este recurso para que nuestro texto se viera bonito? Lo utilizamos justamente en la función poética. Listo. Entonces, la 4 sería el C. Y por descartar la última opción, la 3 tendría que ser una función apelativa. Perfecto. Ya lo tenemos. Veamos de nuevo con las opciones. Teníamos que 1 era B. Bien, en ambas está 1 B. La 2, habíamos dicho que podría ser A. Entonces, es la opción B. Revisemos las demás. 3 podría ser D. Y justamente así lo relacionamos. Y 4 podría ser C. Justamente. Entonces, con amplia probabilidad, con una gran probabilidad, podremos decir que la respuesta es la letra B. Por esta función, esta relación que hicimos, tanto con respuestas de las que sí estábamos seguros y en algunas otras donde no estábamos tan seguros, pero por descartar las demás, encontramos que esta fue la respuesta correcta. Y listo. Ahora, otro ejercicio. Ejercicio 2. Identifica la función de la lengua que predomina en el siguiente texto. Vamos a leer todo este fragmentito que vemos aquí y vamos a determinar qué función de la lengua. Podemos tener la poética. Recordemos, ¿qué es la función poética? Hacer que el texto se vea bonito para emitir alguna sensación o sentimiento en el receptor. Bien, la fática. Solo buscamos mantener el canal de conversación abierto, que la comunicación siga fluyendo en un tiempo dado que nosotros queramos. Apelativa. Buscamos que las personas cambien de opinión de acuerdo con lo que les estamos diciendo o realicen alguna acción que nosotros les estemos solicitando con dicho mensaje. La referencial. Realmente lo único que estamos haciendo es informar sobre los sucesos de cualquier situación y la metalingüística, en donde estamos hablando del mismo lenguaje a través del lenguaje. ¿Ok? Veamos. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami informaron el viernes que la tormenta tropical Gustav ha cobrado nuevamente fuerza de huracán. Bien, estamos teniendo información que proviene del Centro Nacional de Huracanes en Miami. Informaron. Aquí tenemos un verbo que es clave. Informaron. ¿Cuál de las dos, cuatro, cinco opciones que vimos nos hablaba de informar? La poética, recuerden, emitir sentimientos, generar sentimientos en el receptor más bien. La fática, mantener el canal de conversación. Apelativa, convencer o persuadir a alguien. Referencial, informar. Y la metalingüística, hablar del lenguaje mismo. Por esta razón, de este verbo que nos está hablando de informar, más aparte, que la información proviene de un Centro Nacional de Huracanes, que es prácticamente una institución de ciencia, tiene la obligación de informarnos y decirnos las cosas tal cual. Ya nosotros después nos espantaremos si el huracán es muy fuerte, pues ya después nos asustaremos nosotros. Pero el Centro Nacional de Huracanes tiene ese objetivo de informarnos sobre los hechos. Y nos informaron en este caso sobre que la tormenta tropical Gustav ha cobrado nuevamente fuerza de huracán. Entonces, el verbo clave aquí fue informal, que hace referencia a la función del lenguaje referencial. También podemos tener algunos otros verbos claves o cuestiones claves, perdón, que nos pueden ayudar a identificar las funciones de la lengua en cada uno. Bueno, recordemos, por ejemplo, si tuviéramos entre las opciones una función emotiva o expresiva, podríamos hablar de expresar emociones. Ahí tendríamos que expresar emociones. Si tenemos la apelativa, que justamente aquí está, apelativa, vamos a buscar convencer, persuadir, hacer que la otra persona haga lo que yo quiera o lo que le estoy pidiendo. En la enfática o de contacto, hay que verificar que la comunicación sea constante. Por eso las preguntas que se hacen mutuamente, normalmente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? De más. La metalingüística, vamos a explicar el uso del idioma, aclarar ciertos temas, ciertas palabras. La referencial, informar, justo como ya lo acabo de decir. En la lengua poética, vamos a buscar embellecer el mensaje. Es lo que estamos haciendo sobre el mismo mensaje. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta fue D. Una función del lenguaje referencial. Número tres. Y último ejercicio. Vamos a identificar la función de la lengua que predomina en el siguiente texto. Ante este panorama, me parece que no cabe la impotencia. Ha llegado el momento de tomar decisiones, participar, seguir con la exigencia y la denuncia. Hoy tenemos herramientas poderosas. Hoy tenemos nuevos retos que afrontar. Ok. Tenemos esta situación. Ante este panorama, me parece que no cabe la impotencia. Ha llegado el momento de tomar decisiones, participar, seguir con la exigencia y la denuncia. Hoy tenemos herramientas poderosas. Hoy tenemos nuevos retos que afrontar. Tenemos la primera opción. A. Metalingüística. En esta cuestión de la función del lenguaje metalingüística, hablamos del mismo lenguaje. En este texto que acabamos de ver, ¿estamos hablando del lenguaje? ¿Cómo escribir una palabra? ¿Por qué escribimos textos narrativos? ¿De qué va un texto narrativo? O cosas por el estilo que tengan que ver con el lenguaje. Yo no lo veo así. Prácticamente nos está hablando de un panorama que esta persona está percibiendo. Entonces, podemos descartar lo que es la función metalingüística. Esta opción no puede ser porque no nos está hablando del idioma mismo. Letra B. Referencial. ¿Nos está hablando únicamente de manera objetiva de algo que está ocurriendo? Ante este panorama, me parece que no cabe la impotencia. Ha llegado el momento de tomar decisiones, participar, seguir con la exigencia y la denuncia. Hoy tenemos herramientas poderosas. Hoy tenemos nuevos retos que afrontar. Podría ser tal vez la referencial, pero recordemos, la referencial nos habla de los hechos tal cual. No mete juicios de valor. Y el que yo esté diciendo, me parece que no cabe la impotencia. Esta parte del verbo, me parece, me parece a mí. ¿Quién es la persona que lo está emitiendo? Yo. Me parece que no cabe la impotencia. Aquí estamos metiendo un juicio de valor. A mí me parece. No, no es que te parezca. Es o no es. Esa es la referencial. Es o no es. No vale que me digas, me parece, creo, pienso. No, no podemos meter eso. Entonces, por este simple verbo, me parece, podemos descartar el referencial. Si ustedes ven así una situación donde dice, me parece, yo creo, opino, pienso, ya no puede ser una situación referencial por esta razón. No podemos meter juicios de valor en una función referencial. Perfecto. Fática. La función fática, ¿para qué nos servía? Para mantener el canal de comunicación abierto entre las dos partes. Aquí tenemos dos partes. Sí, tenemos un emisor que es quien está escribiendo el texto y la otra parte es quien lo lee, pero no hay manera de que haya un canal de comunicación abierto. No se están preguntando cosas y se están contestando mutuamente. Por esta razón, entonces, tampoco podemos utilizar la fática. Apelativa. Buscamos convencer a alguien de hacer algo. Que haga algo. Me parece que no cabe la impotencia. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Aquí podríamos hablar de una función apelativa. Sí, por esta frase, ha llegado el momento de tomar decisiones. Prácticamente nos están diciendo, te invito a que tomes decisiones, a que participes, sigas con la exigencia y la denuncia. Te estoy invitando. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Es ahora o nunca lo vas a hacer. Entonces, tienes que hacerlo. Hoy tenemos herramientas poderosas. Hoy tenemos nuevos retos que afrontar. Eso está un poco de más. Pero, bueno. Este pequeño texto podría cumplir con la función apelativa. Pero tampoco nos dejemos guiar solo por esto. Veamos la última función del lenguaje. Poética. ¿Se ve bonito el texto? ¿Tiene figuras retóricas? ¿Está escrito en verso? ¿O algo por el estilo? Tal vez sí suena bonito, pero no está escrito como un texto. Ni tampoco nos está transmitiendo algún sentimiento. Entonces, no podemos hablar de que es una situación, una función del lenguaje poética por esa razón. Entonces, la respuesta es una función de lenguaje apelativa. Nos están tratando de convencer de algo. ¿De qué? De tomar decisiones, participar y seguir con la exigencia y la denuncia. Prácticamente esto puede parecer un spot político de candidatos a cualquier tipo de ser funcionario de gobierno, cualquiera de ellos. Y prácticamente aquí también es donde buscamos, en estos spots, buscamos el convencer a las personas. ¿De qué los queremos convencer? De que voten por nosotros. De que realicen algo. De que vayan a un meeting, a seguirte o que, por ejemplo, los funcionarios de gobierno como tal buscan que las personas se involucren en estas decisiones de toma de decisiones. Estas decisiones del país, más bien, perdón. Estas decisiones del país, que ellos participen, sigan denunciando y que no si les pasó algo, solo se queden callados, sino que hagan algo al respecto. En este texto es lo que estamos viendo. Buscando, este texto busca que las personas no se queden quietas, calladas, sino que busquen realizar más allá de lo que ya hacen. Que participen y que sigan con la exigencia. Esto sería lo último por parte de los ejercicios para las funciones lingüísticas. Ahora, como última parte del día de la clase del día de hoy, vamos a ver lo que es la situación comunicativa en los textos. Como ya les había comentado en la sesión anterior, la situación comunicativa está presente en todo. La vamos a poder tener tanto en textos orales, es decir, emitiendo un sonido con la voz, o ya sea de una forma escrita, donde nosotros la podamos plasmar y transmitírsela a alguien a través de este medio físico. Entonces, tanto sea en textos escritos o textos hablados, vamos a tener los mismos elementos, emisor, mensaje, receptor, propósito o intención. En este caso, textos, como ya les había comentado, textos se suele interpretar únicamente como textos escritos. Si ustedes piensan en un texto, probablemente estarán pensando en escribir cosas, en escribir en Word para que se quede plasmado o a mano. Vamos a tener entonces también en este tipo, en esta clase de textos, emisor, mensaje, receptor, propósito o intención. Justo como ya habíamos revisado un poco en la sesión pasada. Vamos a tener el emisor. ¿Quién va a ser nuestro emisor en este caso en los textos escritos? Va a ser como tal el autor, la persona que está haciendo la redacción. ¿Quién escribe o comunica el mensaje? Como piensen en su libro favorito. ¿Quién es el autor o autora de ese libro? O incluso pueden ser autores, porque puede ser un compendio de cuentos. ¿Quién es el autor? Piensen en su libro favorito. Yo pensaría en el mismo como Las aventuras de Sherlock Holmes. ¿Quién es el autor? Ah, el autor es Arthur Conan Doyle. Él es quien escribe o comunica el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Piensen de igual manera en su libro favorito. ¿Cuál es el mensaje? ¿Es del tema o el referente del que nos está hablando? ¿De qué escribe? Yo podría pensar en mi ejemplo en que Arthur Conan Doyle nos habla del tema de los detectives de crímenes y nos habla también de un detective, un referente muy famoso en su imaginación que se llama Sherlock Holmes. Perfecto, aquí ya lo tenemos. También tenemos un receptor, la persona que va a leer el libro. ¿Quién es? Pues como tal, el lector. ¿A quién va dirigido este libro? Pues este libro iba dirigido para quien lo pudiera leer. En un inicio, personas que vieran sus historias en un periódico o cualquier otro medio donde se comunicara esta historia. Y también podemos tener lo que es un propósito o intención. ¿Para qué sirve? Bueno, ¿para qué se escribe más bien? Se escribe con el propósito de ver que hay personas, no sé, al menos en el caso de Sherlock Holmes, ¿para qué se escribe? Para darle la impresión de que los crímenes se pueden resolver de una manera tan fácil que hasta un niño podría hacerlo si lo pensara, si aprendiera de Sherlock Holmes, porque lo hace ver de una manera muy sencilla. Entonces, toda esta situación comunicativa, justo como ya lo habíamos retomado la sesión anterior, nos va a ser muy útil para encontrar todos estos elementos dentro de un texto escrito, texto escrito o un texto oral, independientemente de eso. Van a cambiar un poco cómo identificar estos elementos en un texto oral y en un texto escrito. No cambian del todo, pero sí un poquito, como por ejemplo el autor, vamos a encontrarlo fácilmente. De hecho, el autor o el emisor es prácticamente la parte más sencilla de identificar, porque es la persona que escribe o la que comunica el mensaje. El mensaje va a ser el tema o referente. Si nosotros tuviéramos un libro o una enciclopedia médica, ¿quién lo escribe? Ah, pues buscamos el autor. Va a venir dentro de los autores. Mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ah, el tema del que nos habla. Escribe sobre medicina, sobre medicina, donde nos va a explicar anatomía, también nos va a explicar fisiología, etc. Ese va a ser de qué escribe. Por ejemplo, el receptor, ¿quién va a ser? Ah, puede ser cualquier persona que le entienda el libro, aunque mayormente está pensado para una población de estudiantes de medicina, para que lo puedan entender. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué se escribe? Para que quede un mensaje o un texto donde nosotros podamos, donde personas que no saben nada de medicina o que se están introduciendo a la medicina, puedan aprender sobre ella sin ningún problema. Perfecto, ahora ya tenemos un propósito o una intención. También podemos pensar en una novela, que justo fue el ejemplo anterior, donde ¿quién escribe? ¿El autor o la autora? ¿De qué tema nos habla? Ah, nos habla de un referente, de una relación de dos jóvenes que se conocieron en la escuela, etc. ¿Cuál es el receptor? Puede ser una población juvenil mayormente, aunque en general sería el lector, aunque sí hay libros que están dirigidos para cierta población de los lectores. ¿Y cuál es el propósito o la intención? ¿Para qué se escribe? Ah, pues para entretener a las personas únicamente. En este caso podremos estar hablando de una función expresiva, porque vamos a expresar lo que sienten los personajes. Vamos a tener también comunicación fática, función fática en algunos momentos, porque van a estar comunicándose estas personas. Pero más que nada, vamos a tener una función referencial, porque nos vamos a estar retomando algunos personajes que nosotros los vemos como reales, como que realmente están ahí, y los vamos a ver de esta manera. Entonces van a ir realizando acciones, y de esta manera lo vamos a ir identificando. Entonces, solo recuerden que los textos pueden ser tanto orales y escritos, sin ningún problema. Ahora veamos un poco de lo que son las formas de expresión de la lengua. Introduciendo un poco a la siguiente sesión que tomaremos sobre esto. Formas de expresión de la lengua. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de dar un texto, algún tema, etc. Vamos a utilizar diferentes formas de expresarlo, y va a depender más del objetivo, cómo lo estemos realizando. Vamos a tener estas formas de expresión de la lengua a través de lo que son textos escritos. Donde podemos encontrar diferentes maneras, como lo es la narración. Justamente estas narraciones entre personas, estas narraciones, como son los cuentos, donde siguen una cronología, primero pasó esto, después lo otro. Sigue una secuencia de pasos. También vamos a tener la descripción. Justo en donde vamos a describir exactamente un objeto, una situación, un lugar. La casa era color azul, con ventanas grandes y de color blanco. Los vidrios eran tan limpios que se podía ver sin ningún problema a través de ello. Ese es un texto descriptivo. También podemos tener argumentativos, o la argumentación. Donde vamos a exponer un punto de vista que yo, como individuo, pienso que dicha acción está bien, está mal, por qué está bien y por qué está mal. Y empiezo a dar diferentes argumentos, no argumentos, más bien diferentes elementos que apoyan mi argumento, que pueden ser tanto experiencias, cifras, datos, datos completamente certeros, como pueden ser científicos, estadísticos o demás. Y por último tendríamos el diálogo, que es una forma de expresión de la lengua de textos escritos, sí. En la cual no podemos tener más que nada en lo que son las obras de teatro, los textos, como justamente las narraciones. Donde vamos a tener que dos personajes o dos personas están dialogando entre ellos. Preguntándose cómo están, o hablando de cierto tema, o como estos diálogos donde veíamos en Romeo y Julieta, donde ellos mismos se estaban comunicando. Romeo y Julieta transmitían información entre ellos a través de este diálogo, donde los podemos encontrar prácticamente, como ya se los comenté, en obras de teatro y en novelas. Ok, entonces tenemos estas cuatro principales formas de expresión de la lengua, narración, descripción, argumentación y diálogo, las cuales también podemos, como ya lo vimos ahorita, las podemos encontrar mezcladas entre sí. Bien, podemos encontrar una narración en la cual también se incluya una descripción. Que estemos narrando hechos cronológicamente, pero incluyamos una breve descripción sobre el lugar, sobre el lugar en donde Juanito se cayó y se quedó ahí tirado y estaba llorando. Entonces te van a dar una descripción del lugar muy detallada o una descripción muy detallada de Pedrito, Pablito, cuando se cayó. También podemos encontrar textos argumentativos que justamente pueden venir con una narración o también con una descripción o con un diálogo. ¿Por qué no? Y justamente como ya se los mencionaba, el diálogo lo podemos mezclar con una narración para que los tengamos en conjunto, estos elementos. Muy comúnmente es lo que se van a encontrar, la narración, justo con elementos del diálogo o de la descripción o incluso de la argumentación. Se los van a encontrar mezclados, la diferencia, van a poder irlos desmenuzando poco a poco dependiendo los ejercicios. La próxima sesión veremos esto a más detalle, cómo identificar que un texto escrito está en forma de narración o que está en forma de descripción o que está en forma de argumentación o en forma de diálogo. Lo veremos la siguiente sesión junto con algunos ejercicios tipo examen con mi PEMS. Espero que hasta aquí la clase haya sido de su agrado, chicos, chicas, y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias.